Momo fue categórico ante las críticas de los usuarios, destacando que cuando hacen algo por una causa benéfica, nadie comenta nada. Cada vez que te pueden funar por cualquier pelotudez, te tiran. Ahora, cuando cualquiera de nosotros se pone alguna causa benéfica al hombro, tenés dos retuits. El streamer recientemente participó de un directo junto a Cosco y Cocker, en donde en un momento dado el vivo se refirió a todo lo que tiene que ver con la postura de la gente ante la primera oportunidad que tienen para cancelarlo en las redes sociales, o simplemente criticarlo. Destacando la contradicción que existe en dicho accionar, en comparación con los momentos en los cuales ellos también hacen cosas positivas, como cuando encargan algún stream o causa benéfica, situación que no tiene para nada la misma repercusión. La gente es tan injusta en esos temas, de que por ejemplo, ahora yo me estaba yendo a mear, pum, me llegó un mensaje, hoy era la cena de los ciento, no sé cuántos años, del Albert Thomas, del colegio al que yo iba. Y saben lo que me mandaron, o sea, porque si yo tenía que ir a la cena, y estoy hablando a esta hora, un viernes, con el contador acerca de, porque yo voy a donar el techo del colegio y lo voy a pagar yo. Y vos decís, yo tengo que hablar con el contador, porque tenemos que justificar de dónde sale la plata para hacer una donación de algo que no deberíamos hacerlo nosotros. Pero cada vez que te pueden funar por cualquier pelotudez, te tiran. Ah, pero dijo, en vez de decir barco, dijo barca, funenlo. Ahora, cuando cualquiera de nosotros se pone alguna causa benéfica al hombro, tenés dos retuits, tenés dos likes, tenés dos que te acompañan. Y después, nadie, nadie dice nada. Para criticar, tenés un montón, y eso también te estresa. Y eso también te vuelve loco, porque vos decís, hay mucha energía para la maldad y la mala leche, y no hay energía para ponerla en las cosas que hay que ponerlas. Vos agarrás y decís, che, loco, ¿cuántos somos para esta causa benéfica? Aparecen tres. Y después, cuando, che, vamos a hablar mal de este, dos millones de likes, vamos a funar, vamos a hacer tendencia, vamos. Vale, dejense de joder también con ese temita, porque hay mucho de eso. Yo me entero por Martín o por, no sé, por gente que yo soy viral en TikTok, porque si no, yo no lo sé. Yo no sé qué ponen mío en TikTok, no sé qué se sube. Y entiendo que es la red social por excelencia hoy, y de hecho también es una gran explicación de por qué el stream está viniéndose a pique, porque mucha gente prefiere ver resúmenes de 30, 40 segundos a ver un stream de dos horas o tres. Prefiere ver, ir al grano y listo. Claro, porque en el stream capaz que pasa algo que no es viral en tres horas y pasa en un minuto. Y ellos quieren ver ese minuto en TikTok. Y yo entiendo que hoy son las reglas con las que se juegan, pero no son las reglas que yo elijo. Y la verdad es que, no, porque el contenido es una, no, eso es porque el contenido es una mierda, solo hacen reacciones y es lot. No, papá, no, te voy a decir una cosa. O sea, Martín ya desde el 2011 que está, y yo desde el 2013 en el canal de él cuando empecé a aparecer. Son 10 años, querés que te ponga, 10 años de hacer contenido, ¿sabés cómo te...? Te quiero ver a vos, 10 años pensando todos los días, porque el stream no es prender una vez por mes. El stream era prender 10, 15 veces por mes. Y después, si tenés un canal de YouTube, pensar el contenido, poner un cámara, si es que tenés para poner un cámara, hacer el video. Son 6 redes sociales, tenés que reinventarte en todas y tenés que mantenerte en todas. Y no podés subir en lo mismo a todas. Son 6 redes sociales.